Esta es la noticia de hoy. La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción anunció que para el próximo 6 de diciembre se presentarán ante el Ministerio Público para denunciar redes de corrupción que se han detectado en el Sistema Público Nacional. Vea ustedes, las redes que nosotros vamos a presentar en el mes de diciembre son casos que ya tiene el Ministerio Público y vamos a escoger de las 67 líneas los casos de más impacto, cuando establezco de más impacto es cuando apuntamos a altos funcionarios o cuando el erario público está comprometido en una gran cantidad de dinero. Vamos a presentarlo, vamos a seleccionarlo. Agregan que con esto se busca refrescar las investigaciones que aún se esperan que sean judicializadas por el Ministerio Público, donde se han presentado fuertes pruebas que vinculan altos funcionarios con actos ilícitos. Tenemos que recordarles, no solamente el Ministerio Público, sino que la ciudadanía, no solo para que conozcan el trabajo serio y responsable que tiene el CNA, y no es que solo presentamos copias fotostáticas en los expedientes, sino que también para que la ciudadanía y precisamente los servidores públicos recuerden que hemos presentado y que al final se combata de manera frontal la corrupción. Estamos estableciendo la fecha, creemos que son los primeros días del mes de diciembre y tentativamente les puedo señalar que podemos hablar del 6 de diciembre del presente año. Este exfiscal general del Estado expone que ante el cuestionado trabajo del Ministerio Público es necesario que se logren los resultados que se exigen en materia de corrupción. El problema del Ministerio Público actualmente es que comenzó mal, rectificó, pero últimamente como que ha habido un freno, como que el fiscal ya sabe que se va y ya no está muy interesado en dejar huella. Y ese desafortunadamente es un problema porque estaba rectificando, y espero que siga rectificando porque todos los casos que ha presentado el CNA son importantes y debemos tener resultados los hondureños. Castellano se expone que hasta la fecha los órganos persecutores del delito en Honduras mantienen una deuda con toda la sociedad, por no estar presentando los resultados esperados. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León les informó Denis Salgado. Esta fue la noticia de hoy.